Es un ángel, es un ángel, y se ve en las alas heridas Que es la vida con tu alma de coro Y en un puente de blanco pasado en el cielo Del lado de tu corazón No importa el querido, se me está mal adornado en mi amigo Y es una nueva persona de pies Y en un lado, cuando la paz se torne Y no nunca me he llamado alguna vez Y en un montón, estamos esperando que vuelva Por los ángeles míos, que no son el pueblo Y por tu arte también Maradona no es una persona cualquiera Es un hombre pegado a preguntar En quien no se les te ha de pagar Muy bien, Álvaro Es un guerrero que no se trata Muy bien, Álvaro Que no se les te ha de pagar Muy bien, Álvaro No se les te ha de pagar Muy bien, Álvaro No es una persona cualquiera, es un hombre pegado, una pelota de fuego Viene como un celestial, de tratar muy bien al varón Es un perdero, tiene como un tratar muy bien al varón Es un perdero, tiene como un tratar muy bien al varón